Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Peque gobierna, cielo y tierra, por los siglos de los siglos. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Peque gobierna, cielo y tierra, por los siglos de los siglos. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Peque gobierna, cielo y tierra, por los siglos de los siglos. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre Santa, Virgen, cielo y tierra, por los siglos de los siglos. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Peque gobierna, cielo y tierra, por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta basílica de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos. Somos el pueblo santo de Dios que peregrina en esta tierra y que descubre que la patria está en la casa del Padre. Pero mientras caminamos nos alegramos de reunirnos, de celebrar, de estar junto a nuestro Padre Dios, que nos invita a vivir de una manera mejor vamos a ponernos en su presencia pedimos en esta celebración por las necesidades e intenciones de María Guadalupe Sánchez González y María Marisela Sánchez González pedimos también por nuestra patria por las necesidades de nuestra patria y que el Señor bendiga abundante a todos nosotros vamos a pedirle al Señor que perdone nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén amén Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor nuestro Jesucristo, que en tu Santísima Madre, la Virgen María, has querido darnos una Madre dispuesta, siempre a socorrernos, concede por su intercesión maternal, experimentar en nosotros los frutos de tu redención, tú que bebes y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del Segundo Libro de los Reyes Por aquel entonces, el sumo sacerdote Gilquías dijo a Zafán, delegado del rey Josías, He hallado en el templo el libro de la ley, Gilquías entregó el libro a Zafán, quien lo leyó, luego Zafán fue a ver al rey y le rindió cuentas diciendo, Tus siervos han fundido el dinero del templo, y se lo han entregado a los encargados de las obras, y añadió, El sacerdote Gilquías me ha entregado un libro, y lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras, y ordenó al sacerdote Gilquías, a Ajicam, hijo de Zafán, a Agbor, hijo de Miqueas, al delegado Zafán, y a Zahías, ministro suyo, Vayan a consultar lo que dice el Señor acerca de mí, del pueblo, y de todo Judá en este libro, que se ha encontrado, pues el Señor está enfurecido con nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, y no cumplieron lo que en él está escrito. Cuando ellos trajeron la respuesta, el rey convocó a los ancianos de Judá y de Jerusalén, y se dirigió hacia el templo, acompañado por los hombres de Judá, y por todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas, y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, y les leyó el libro de la alianza, hallado en el templo. Después, de pie sobre el estrado y en presencia del Señor, renovó la alianza comprometiéndose a seguir al Señor, y a cumplir sus preceptos, normas y mandatos, con todo el corazón y toda el alma, a poner en vigor las palabras de esta alianza escritas en el libro, y todo el pueblo renovó también la alianza. Palabra de Dios Te alabamos Señor Muéstranos Señor El camino de tus leyes Muéstranos Señor El camino de tus leyes Muéstrame Señor el camino de tus leyes Y yo los seguiré con cuidado Enseñame a cumplir tu corazón Enseñame a cumplir tu voluntad Quedro de Dios Muéstranos Señor y Señor 콜 Muéstranos Señor Extra los leyes Y tu caminos en el con tu justicia. Muéstranos, Señor, el camino de tus bienes. 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 La palabra de Dios, desde la perspectiva de nuestra fe católica, es el medio por el cual Dios se comunica con el hombre y revela sus misterios. Es creadora, capaz de actuar y transformar esta realidad terrena, tanto personal como comunitaria. También es una enseñanza para vivir de manera correcta, sabia, en sintonía con el proyecto divino y un llamado a la obediencia de la ley de Dios. Esta palabra produce fruto independientemente de la decisión o participación humana. Es un don del Señor para el ser humano. El profeta Isaías dice, Como baja la palabra, como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelve allá sin haber empapado y fecundado la tierra, y haberla hecho germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo su misión. Al llegar la plenitud de los tiempos, afirma San Pablo, esa palabra se hace carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es la revelación plena del misterio de Dios y de su voluntad salvífica, la única palabra de vida. Así, ahí está la iniciativa divina de entablar comunicación con su criatura, para llevarle a la felicidad plena y al sentido último de su existencia. Sin embargo, el fruto que produce en cada uno de nosotros depende del cuidado que ponemos a esta semilla y la respuesta que damos a la palabra divina, el cuidado por conocerla, transmitirla y hacer la vida. En muchos periodos de la historia de la iglesia, dicha palabra ha estado escondida, reservada a cierto grupo de personas, pocos privilegiados que la leen e interpretan. Al igual que en el periodo del reinado del rey Josías, ya que en aquel tiempo se inicia la reconstrucción del templo y se encuentran con el libro de la ley, lo cual fue motivo de júbilo y regocijo, pues el libro sagrado estaba perdido. No se podía acceder a él, pero también es fuente de evaluación. Es un momento para confrontar su vida en relación al mandato divino, con la ley santa de Dios. El profeta, el rey dice, vayan a consultar lo que dice el Señor acerca de mí, del pueblo y de todo Judá en este libro que se ha encontrado. Pues el Señor está enfurecido con nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no cumplieron lo que en él está escrito. Ahí, ante esa palabra, descubren su incoherencia. No han sido fieles a la antigua alianza y viven como los paganos, adorando falsos ídolos y realizando un incorrecto culto al Dios único y verdadero. El resultado de esta evaluación es el miedo. Como vemos, la lectura de la palabra de Dios nos lleva a descubrir nuestros constantes espejismos e ídolos falsos que están sustituyendo a Dios en nuestra vida y a ser sinceros ante un culto erróneo tributado al Señor. Es la luz que nos lleva a la renovación de nuestra vida, a no vivir en la falsedad. También nos ayuda a mantener una correcta relación con los demás, a crear fraternidad, a no dejarnos dominar por las apariencias en que constantemente nos desenvolvemos. Esto es lo que igualmente nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Es necesario tener cuidado de caer en la ingenuidad, no dejarnos llevar por la fachada exterior. Muchas personas se presentan con piel de oveja y son lobos rapaces. Ellos son los falsos profetas. No es nada fácil unir lo que decimos con lo que actuamos. Conviene discernir a la luz de Dios los frutos que se están produciendo. Esto es para todos los ámbitos de la iglesia, pues en la familia muchas veces en la manera de educar se dice una cosa y se hace otra. Después las consecuencias son desastrosas. Los hijos no tienen un parámetro de coherencia. Se invita a evitar la agresión y dentro del hogar hay tanta violencia intrafamiliar. Se habla de honestidad y se actúa deshonestamente. Fácilmente, aún sin ser muy conscientes, nos convertimos también en lobos rapaces, aprovechados de los demás y hacemos más daño que bien. Los cristianos no sólo debemos preocuparnos en vivir la fidelidad a Dios y crear ambientes de justicia y rectitud, sino ayudar a los niños y jóvenes a valorar la fuerza del Evangelio, corazón de la palabra de Dios, que los puede guiar por los caminos de la verdadera vida. Muchas veces los pastores nos preocupamos mucho de crear nuevos métodos de evangelización. Ocupamos bastante tiempo en hacer proyectos para dar a conocer esa palabra de salvación y descuidamos lo esencial, el testimonio. El cristianismo no es una doctrina que debemos aprender, sino un estilo de vida por asimilar. Hoy más que nunca necesitamos de buenos frutos, personas que hagan del Evangelio su manera de vivir, capaces de ser productivos, partícipes en la construcción del reino de Dios, el cual no es una utopía o un sueño irrealizable, es una realidad presente y ya está germinando en cada cristiano fiel y coherente al llamado que ha recibido. En este tiempo en que estamos llamados a discernir sobre el destino de nuestra nación, pidamos a la Virgen María, quien encarnó en su seno purísimo a la palabra eterna del Padre, la sabiduría infinita, que nos ayude a ser sinceros y muy objetivos al emitir nuestro voto, sin falsos espejismos, sino comprometiéndonos a trabajar y colaborar con el que quede al frente del gobierno del país, conscientes que la transformación de éste depende de la participación de todos los ciudadanos y no sólo de una persona. Digamos también con el Salmo, muéstranos Señor el camino de tus leyes y yo lo seguiré con cuidado. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Al elevar a Dios nuestra oración, pidamos hermanos que María, que oró con los discípulos en el cenáculo, y en tercera también ahora por nosotros y ore con nosotros al Señor. A cada petición decimos, Padre bueno, escúchanos. Padre eterno, escúchanos. Para que por la intercesión de María, Virgen poderosa, la iglesia se vea libre de todo mal. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que por la intercesión de María, trono de sabiduría, los que consagran su vida al estudio, progresen en el conocimiento y en el amor a la verdad. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que por la intercesión de María, Madre de misericordia, los pecadores obtengan el perdón de sus culpas. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que por la intercesión de María, Virgen fidelísima, el Señor nos dé fuerzas para cumplir los deberes de nuestra vocación y perseverar en el bien hasta la muerte. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por María Guadalupe Sánchez González y María Maricela Sánchez González, por sus necesidades e intenciones. Oremos. Por la oración de tus hijos que unen su plegaria a la intercesión de María, modelo de la iglesia suplicante, Señor, muéstrate propicio y ayúdanos en nuestras necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Bendito seas, Señor, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito seas, Señor, el pan y el vino nos diste. Bendito seas, Señor, el vino nos diste. Bendito seas, Señor, el vino nos diste. Bendito seas, Señor, el video nos diste. Bendito seas, Señor, el vino nos diste. Bendito seas, Señor, el vino nos diste. Bendito seas, Señor, el vino te garantizo. Amén. Oren hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que nos socorra, Señor, el inmenso amor de tu Unigénito, para que quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, y haga acepta a ti nuestra oblación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en la conmemoración de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Con este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Amén. 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 voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo, acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. En el cielo del cielo. El cielo del Dios que gritas, el pecado del mundo, el miedo en los ojos. Amén. 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 Oremos, al recibir el Sacramento Celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre Misericordioso, que a imitación suya nos concedas para ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hacemos la oración para el proceso electoral dos mil dieciocho. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!